La próxima semana el Gobierno gallego aprobará un decreto para regular la acción exterior del Gobierno autonómico. Lo vamos a hacer aprovechando las competencias que tenemos, competencias estatutarias y competencias constitucionales. Lo vamos a hacer en el contexto de la Ley Estatal de Acción y Servicio Exterior y, por lo tanto, en el contexto del ordenamiento vigente. Lo vamos a hacer porque siempre Galicia y siempre este Gobierno han cumplido taxativamente las leyes. Por lo tanto, es muy importante, ahora que se pone en cuestión el Estado de Derecho, ahora que se pone en cuestión las libertades, la tolerancia y la democracia, ahora nos damos cuenta de la importancia de cumplir las leyes. Y este Parlamento ha cumplido las leyes y las seguirá cumpliendo. Y el Gobierno de la Junta de Galicia, que emana de la sesión de investidura que se produce en este Parlamento, va a seguir cumpliendo las leyes. Y por eso no entendemos que otros colegas de comunidades autónomas estén haciendo una política exterior en contra de las leyes que se aprueban en Cortes Generales. Supongo que todo este tipo de cuestiones en Europa son cuestiones muy importantes y por eso le queremos trasladar a los eurodiputados. Que vamos a seguir por ese sendero de la consolidación fiscal y que vamos a seguir por ese sendero porque es un sendero que blinda el autogobierno. Y es que una comunidad autónoma, nacionalidad histórica, que puede llegar a fin de mes, tiene garantizado su autogobierno. Y alguna comunidad autónoma que quiere ser nación y que no sabe llegar a fin de mes, tiene intervenido su autogobierno. Y esta es la paradoja de la política. Mientras algunos nos sentimos satisfechos de nuestra doble nacionalidad gallega y española, mientras algunos nos sentimos satisfechos de ser españoles siendo gallegos, hay otros que quieren ser una república y sin embargo no llegan a la categoría de comunidad autónoma, nacionalidad histórica. Y yo, si fuera el negociador, procuraría evitar que inciden en las comunidades internacionales. Yo creo que más o menos no es tanto un problema en nuestros declaraciones diarias. Yo creo que es un problema de táctica. No vale noción, pero no solo el consejo, como ya sigue aquí, el negociador principal español, que es un español concierto, viene al Parlamento Europeo. Y si todo esto le deciden, no, ustedes lo que ha hecho está es vigilante. ¿Acaso la cosa en cambio? La comisión de negociación sobre la base de un mandato del Consejo... ...Pedro, aquí viene a su trabajo. Como estábis aquí, vamos a trabajar un poco. Sencillamente... ...está la actualidad, que yo conozco la reflexión, que hacer mi trabajo... ...está la actualidad, que yo conozco la reflexión, que hacer mi trabajo... ...está la actualidad, que es bastante feliz, son desgraciados. Gracias, señor. Si se concluye, se actualizará la... ...el gobierno de Europa, lo que sí lo Nou, no es que tenemos que... ...el gobierno de Rusia, lo que síntico es que nos veamos... ...es muy importante... ...vamos a entrar en una fase... Por lo que ocurra, dentro de un mes será determinado. Es muy complicado. Y, en merced de esta iniciativa, vamos a tener más reuniones como esta, con el Grupo Parlamentario Gallego, regularmente, tanto aquí como en Bruselas, para poder actuar como representantes, como auténticos delegados de los parlamentarios gallegos y del Gobierno de Galicia ante la Unión Europea.